Bueno, vamos a nuestra siguiente coreografía, es algo de música de marimba, la marimba cuquita, que no se acuerda de la marimba cuquita, con cuatro pasitos, muy fácil, cuatro pasitos, voy a empezar, primero empezamos con mambo, ok, mambo, perfecto, cubanos, dos cubanos, chachachá, uno, dos, y regreso, cuatro, cinco, seis, siete, regreso, uno, chachachá, dos, eso, y regreso, uno, dos, tres, cuatro, ok, bueno, nos vamos con el siguiente paso, vamos a hacer esquinas, como el guapachoso, el paso guapachoso, apunto, atrás, atrás, volteo y camino, cinco, seis, siete, y ocho, apunto, uno, regreso, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, llevo dos, uno más, uno, dos, tres, y aquí me quedo, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, la canción dice, se arma el pleito con los borrachitos, y terminan tomando su rico pulquito, si, frente, voy a hacer frente y atrás, se arma acá la pleito, con los borrachitos, y terminan echándose su rico pulquito, sale, le echan un peguesito, un peguesito, no se avienten más, porque si no se van a poner bien que vas, sale, bien, y después hacemos, de ese, un paseo, un paseo en forma de ocho, un paseo en forma de ocho, y volvemos a repetir, todo, está muy sencillito, está muy sencillo, vamos a ver, sale, bambo, dos cubanos, atrás, uno, dos, tres, dos cubanos, regreso, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, apuntos, uno, atrás, atrás, pulquito, apuntos, me quedo, se arma cada pleito, pases, esquina, 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 presa, cubano, paseo atrás, dos, tres, cubanos, regreso, paseo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, al otro lado, manos, voy atrás, manos, voy a la frente, dos, cuatro, vamos, uno, question, vamos vamos, Boom, 最後, ah, ¡Gracias! ¡Jugados! ¡Eso! ¡Jugados! ¡Muy al frente! ¡Paseo! Tienes, siete, ocho. ¡Túbanos! ¡Sigreso! ¡Túbanos! ¡Voy a aprender! Soy tu instructor Marcelo Rosas. Taller de baile para adultos mayores. ¡Nos vemos!